¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo automotriz y bueno Ahora les voy a hablar del GTO Squalo y como dice el título aquí, el Ferrari 250 GT SWBB del siglo XXI Bueno, como sabemos la marca GTO Engineering dejó de lado los Restomod para centrarse en el desarrollo de su primer modelo automotriz y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos en Reino Unido existe una empresa cuyo nombre es GTO Engineering que está especializada en la creación de Restomod Normalmente esta empresa ofrece tecnología moderna para todos aquellos dueños que tienen en su garage un cabalino rampante de épocas anteriores Pero esta vez fue un paso más allá al anunciar que ya está en marcha un deportivo de estilo retro, desarrollo interno basado en el Ferrari modelo 250 GT SWBB año 1959 Bueno, con el título Project Moderna, esta marca automotriz británica prepara un vehículo bastante especial con el propósito de ampliar los límites de la artesanía moderna usando nuevos materiales y los aprendizajes que el equipo adquirió construyendo y manteniendo una gama de máquinas Ferrari orientadas a la ruta y también a las pistas de carrera desde el año 1991 Para aquello, utilizaron una estructura de acero tubular con un subchasis hecho con aluminio ligero de alta resistencia mientras que la carrocería está hecha con fibra de carbono bajo especificaciones de la Fórmula 1 una novedad para un producto de esta empresa llamada GTO Engineering Bueno, como sabemos, este vehículo, cuyo nombre será Scualo, que traducido desde el italiano significa tiburón también va a poseer puertas y capos de aluminio para ahorrar peso y a la vez mantener la esencia de los automóviles deportivos de la década de los años 1960 esta compañía también posee como objetivo darle un toque de carreras incorporando componentes derivados del automovilismo como por ejemplo una suspensión independiente para ambos ejes frenos ligeros y potentes aparte de unas llantas con 18 pulgadas todo ello con un peso objetivo que se situará por debajo de una tonelada y con un motor tipo V12 con cuatro árboles de leva a cargo de la profusión del vehículo Bueno, esto fue lo que dijo Mark Lyon, quien es el director general y fundador de la compañía GTO Engineering cuyas palabras son estas hemos aprendido al construir el 250 SWB Revival y al trabajar en una gama de Ferraris que el peso y el motor de un automóvil son dos de los ingredientes clave para ser un buen deportivo entonces sabíamos que este automóvil debería tener menos de una tonelada y estar profusado por un V12 de cuatro árboles de leva un formato de motor con el que estamos familiarizados y que estamos desarrollando internamente bueno, como sabemos esta entidad automotriz inglesa aún no dijo nada sobre los precios o cantidades de fabricación pero todo se indica que será un automóvil bastante costoso y exclusivo los interesados ya pueden transmitir sus deseos personales a la compañía GTO Engineering porque podrán configurar su máquina al gusto del cliente con distintas opciones de pintura, accesorios y moldura aparte de la caja de transmisión y la suspensión cada ejemplar será producido a mano en Reino Unido y su llegada se espera para el año 1023 y bueno, y con esto ha terminado su explicación el mismísimo Lion ha habido una gran admiración por lo que estamos haciendo y nos damos cuenta de que hay un poco de escepticismo sobre nuestro proyecto un automóvil deportivo por debajo de una tonelada con motor V12 y una estética de los 60 pero con una fiabilidad, placer de conducción y calidad de fabricación actuales estamos aquí para dejar las cosas claras y decir que está sucediendo nos apegamos a nuestro espíritu original para el automóvil así como a las promesas de tiempo para la producción también estamos encantados de que ya se hayan recibido los primeros pedidos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!